Estamos queriendo hablar con el gobernador, en el mes de diciembre se comprometió a tener una reunión con los delegados de la obra social por el tema de la obra social en sí, específicamente la situación de la farmacia. Nosotros hoy no tenemos medicamentos porque la presidenta y el vicepresidente tomaron en el mes de noviembre la decisión de no comprar. De todo pedido que esté en curso se dé de baja, que se cierren los fondos que se maneja en el área de compras de farmacias. Entonces, por un mes no pudimos comprar ningún tipo de medicamento. En el mes de 29 de noviembre dio la orden de solo comprar oncológicos. Lo que tengo que explicar es que por el cierre de ejercicio la obra social del 15 de diciembre al 15 de enero no se compra. Entonces, nosotros en noviembre compramos medicamentos para cubrir diciembre y enero que está todo cerrado, no pudimos comprar y hoy la farmacia se encuentra sin medicamentos. Lo que tenemos que tener para el afiliado no lo tenemos. ¿Qué pasó? Se empezó a derivar. Derivar medicamentos que van con cobertura al 100%. A modo de ejemplo, le doy una farmacia de Río Grande, donde se derivaban los medicamentos, pasó de facturar 4 millones a 7 en noviembre y 17 millones en diciembre, sobre 1.500 recetas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si yo, se derivó una medicación de 800.000 pesos para un afiliado. Esa medicación sale a 800 ventas al público y yo en la obra social lo puedo comprar a 300. Entonces, para esto es perjuicio fiscal. Eso es una decisión política de los funcionarios que designó el gobernador. Entonces, nosotros pedimos al gobernador sentarnos con él y hablar y contarle y que vean lo que hacen sus funcionarios. Porque esto es adrede, que la farmacia, la obra social no tenga medicamento, es adrede. Porque el gobernador se pregunta siempre, ¿por qué crece en las farmacias privadas? Porque la obra social no tiene medicamento. Nunca nadie se animó a decir no se compre medicamento en la obra social. Entonces, nosotros queremos que él nos atienda para mostrarle, comprueba las decisiones de sus funcionarios. Y también tenemos el tema económico del personal, que nosotros no tuvimos segundo semestre. De todos los empleados públicos, la obra social fue la única que no tuvo segundo semestre del año 2020. Que es un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque nosotros comemos, los empleados pagan alquiler. Igual que todo el resto. Y él, en diciembre, nos dio la palabra de juntarnos con nosotros. Y hoy, primero de marzo, seguimos esperando.